Los niños pequeños pueden ir a su clase, si usted tiene niños pequeños tenemos clases en la parte de abajo Póngase de pie amado, la razón por la que cenamos es porque recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo Porque es el quien nos levanta Si así como la palabra nos dice en la parábola que una ovejita se perdió, usted y yo somos esa ovejita perdida Y Jesús dejó las 99 y caminó y nos buscó y nos encontró No importa donde estemos, Dios nos levanta, Dios nos limpia, Dios nos cambia Cante con nosotros, oh Jesús gracias porque tú limpias nuestro pecado Te damos gracias porque tú sanas nuestras heridas Te damos gracias Jesús porque tú eres bueno, digno de toda alabanza, de toda adoración Oh gracias Jesús Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta Como no adorarte, como no rendirme, tu amor me devolvió la vida Eres rey por siempre, más que suficiente Eres torre fuerte, roca de mi vida Como no adorarte, como no rendirme, hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Gracias Jesús Tú me levantas Aleluya Aleluya Jesús Bendecimos, bendecimos tu santo y poderoso nombre Eres rey por siempre, más que suficiente Eres torre fuerte, roca de mi vida Como no adorarte, como no rendirme, hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu gracia Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu gracia Tú me levantas Tú me levantas Caigo rendido Caigo rendido Ante tus pies Solo tú eres santo Solo tú eres santo Caigo rendido Ante tus pies Solo tú eres digno Solo tú eres digno Caigo rendido ante tus pies Solo tú eres santo, solo tú eres santo Caigo rendido ante tus pies Solo tú eres digno, solo tú eres digno Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas, tú me levantas Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Sí Jesús, tú me levantas Oh Padre Celestial Oh Dios Creador, Autor del Universo A ti nos acercamos porque tú eres nuestro Abba Padre Gracias Señor porque nos has dado el Privilegio de llamarnos tus hijos Y por eso tenemos la libertad Señor de Llegar hasta tu presencia Tú conoces nuestro ser interior Tú sabes Señor como te hemos fallado En lo que te hemos fallado Y te rogamos perdónanos Necesitamos Señor de tu perdón Necesitamos Señor de tu bondad Necesitamos Señor de tu misericordia Gracias porque tú nos levantas Padre de la muerte De los dos en agosto Nos limpias de todo pecado Nos levantas delante de ti Sí Señor gracias Gracias porque tú Señor Te bendecimos Señor Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu gracia Tú me levantas Sí Jesús Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de entrar al sermón de esta tarde, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia, Señor. Porque podemos decir, ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has traído. Y quizás hemos llegado este día arrastrando los pies, pero estamos aquí en tu casa de oración, en tu casa de adoración, para darte gracias. Y para recibir nuevas fuerzas, Señor, para escuchar tu palabra, que nos dé aliento, que nos dé el sostén que necesitamos para esta próxima semana. Y Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones y que tú sigas aumentando nuestra fe y que podamos conocerte mejor cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre algo que en este mes se celebra en el mundo cristiano, que es el 14 de este mes, es el Día de San Valentín, ¿verdad? En muchos de nuestros países es un poco distinto a como se celebra aquí, ¿verdad? Aquí todo es romance y hay, no tengo un Valentín este año, o quizás hay muchas relaciones que se rompen antes de San Valentín para no tener que regalar el Día de San Valentín. Pero me encanta que en nuestros países es el Día de la Amistad y el Amor, ¿verdad? Y podemos celebrar todos la bendición de estar en relaciones buenas, en relaciones saludables. Así que esta tarde vamos a hablar sobre este tema de enamorarse. Y nosotros sabemos que esa palabra conlleva mucho, enamorándose. Y cuando escuchamos ese término, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros nos remontamos a muchos años atrás cuando conocimos por primera vez a nuestro cónyuge. Quizás la primera vez que nos vimos. Y todas esas cosas bonitas, todos esos sentimientos bonitos. Algunos que ahora quizás están en un noviazgo, quizás todavía tienen esa mariposita en el estómago, ¿verdad? Y todavía se emocionan cada vez que ven a la persona que es su novio o su novia. Y aún, pues, la gente que está esperando, ¿verdad? Esa persona especial, ¿verdad? Quizás sienten un sentido de esperanza. De aliento, ¿verdad? De que algún día va a llegar. Pero normalmente no pensamos cuando escuchamos esa palabra enamorándose. No pensamos en Jesús. En que debemos estar enamorados de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Eso no suena muy romántico que digamos, ¿verdad? Pero es lo más importante en nuestras vidas. Es lo más importante en nuestro caminar, ¿verdad? El pastor Humberto ha dicho muchas veces que el deseo de él es que nos enamoremos de Jesús, ¿verdad? Y cualquier pastor bueno, eso es lo que va a querer. Lo más que quiere su pastor es que usted esté enamorado de Jesús. Porque eso va a hacer toda la diferencia en su vida, ¿verdad? Jesús le hizo una pregunta muy importante a Pedro. Pedro, agapesme. Que significa, Pedro, me amas. Pero no solamente me amas, sino me amas sin condiciones. Pedro ya creía en Jesús. A Pedro no le faltaba fe. Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Y estuvo andando con Jesús por tres años. Y esta pregunta Jesús se la hace a Pedro días después de él morir y resucitar. Pedro, me amas. Y sabemos que Pedro, en tres veces, tres veces que Jesús le hace esta pregunta, tres veces, Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Y al fin le dice, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Pero es curioso que este personaje tan importante, que este personaje, esta persona, Pedro, que Jesús le había dado tanto. Pedro fue el que confesó en una ocasión cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta verdad, sobre esta confesión de Pedro, es que Jesús dice que se va a establecer su iglesia. Pedro, como a los otros discípulos, Jesús le había dado potestad para hacer milagros. Y le dijo, y ustedes harán cosas aún mayores que estas en mi nombre. Pedro anduvo sobre el mar. Pero qué curioso, que en esos tres años, Pedro no le había dicho a Jesús, Jesús, te amo. A muchos de nosotros, ¿verdad? Quizás igualmente no nos falta fe. Creemos, creemos. Pero nos falta ese amor, ese apegamiento, ese cariño, ¿verdad? Y tenemos que decirlo. Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Dios lo sabe, pero nosotros lo tenemos que decir. Y la pregunta de Jesús para cada uno de nosotros en este día es, ¿agapesme? ¿Me amas sin condiciones? ¿Y qué realmente significa enamorarse? ¿Qué es eso de enamorarse? Bueno, la enciclopedia electrónica de Wikipedia, ¿verdad? Dice que enamoramiento es lo que causa el ver a una persona atractiva. Un producto de la alegría, el cual una persona se siente poderosamente atraída por otra, que le da satisfacción de alguien que pueda compartir y comprender tantas cosas de la vida. Desde el punto de vista bioquímico, se trata de un proceso que se inicia en la corteza cerebral. Pasa el sistema endocrino y se transforma en respuestas fisiológicas y cambios químicos. Eso suena un poco complicado. Pero, Mateo 22, 37, lo pone un poco más claro. Cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento mayor? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Aquí, de acuerdo a esta definición, ese sentimiento de alegría, todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque el enamoramiento comienza en el cerebro, como hemos leído aquí. Y ya empiezan a fluir algunos químicos y uno se siente alegre y se siente bien y hasta se siente liviano y si siente dolor, se le va el dolor. Aquí, Jesús es bien claro cuando dice que amar a Dios es todo. Amarás a Jehová, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Requiere todo. Algunos, ¿verdad?, se enamoran a primera vista, ¿verdad? La gente habla de eso que tan pronto ve la persona, ya se supo que era la persona para él, para ella. Otros se enamoran a pasar el tiempo. Es un proceso de desarrollo. No obstante, cuando uno se va enamorando, esa persona es lo primero que uno piensa cuando se levanta y lo último en que uno piensa cuando se acuesta. Constantemente, durante el día, piensas en esa persona. Cuando esa persona sonríe, el corazón de uno se acelera. Los ojos siempre están buscando a esa persona y quizás hasta otra persona les recuerda, ¿verdad? Cuando andan por ahí en la calle y uno, ah, ahí está. Oh, no, pensé que la había visto. Pero cuando la ves, no puedes apartar la vista de esa persona. Una canción famosa de Gilberto Santa Rosa que dice, yo no puedo vivir sin ella o yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir, ¿verdad? Y dice, todo me recuerda de ella. Esa canción en la radio y la foto sobre la mesa. Ese es el enamoramiento, ¿verdad? Pero nosotros nos podemos dar cuenta que cuando entramos en una relación con esa persona y esa relación va desarrollándose y también va de años en años, ¿verdad? Las cosas cambian. Esos sentimientos, ese nerviosismo cada vez que uno ve a la persona no dura para siempre. Una persona le preguntó a un grupo de amigos que le dijera dos cosas. Primero, le preguntó qué es lo que buscaban de un cónyuge cuando tenían 20 años. Cuando tenían 20 años, ¿qué es lo que buscaban en un cónyuge? Y lo segundo era, ¿qué es lo que más aprecias en su cónyuge ahora que tienen 40 años? A los 20 años, esperaban enamorarse de alguien divertido, alguien con quien pudieran salir, que fuera una persona atractiva, que compartiera experiencias con ellos, era un compañero. Pero luego de estar casado por varios años, reflejan y le dirían a su yo más joven, busca a alguien que sea proveedor, un ayudante, alguien que comunique bien, alguien que te escuche, que te entienda, alguien que te haga sentir querido y amado, alguien que te mantenga en la línea, ¿verdad? Alguien que tú le tengas que rendir cuenta. Porque esas son las cosas que más esas personas valoran actualmente, después de años casados. Nosotros, para ver y entender esta idea de enamorarse de Jesús, no tenemos que ir muy lejos, porque en Apocalipsis compara la iglesia como novia de Jesucristo. En la carta a los Efesios, Pablo compara la unión entre esposo y esposa a la unión entre Cristo y la iglesia. Así que lo hace en una manera en que podemos verlo, podemos entenderlo. Y cuando nosotros vemos, normalmente las relaciones pasan estas etapas. Hablando del enamoramiento y el casamiento, ¿verdad? Primeramente es el encuentro, ese momento en que se conocen o se cruzan el camino, ¿verdad? Y ese es el momento impactante, ¿verdad? Que uno dice, ¿quién es esta? Yo tengo que conocerla. Así fue conmigo, ¿verdad? Yo vi a mi esposa y vi la sonrisa de ella y yo digo, yo tengo que conocerla. Pero estoy en el culto, ¿cómo puedo conocerla si estoy en medio del culto, ¿verdad? Y ese encuentro es un momento como que choca a uno, ¿verdad? Luego, puede haber una etapa de seducción y no en el sentido negativo. La seducción es persuadir a alguien para algo. O embargar o cautivar el ánimo de alguien. Y alguna gente quizás necesita que los convenzan, ¿verdad? A alguna gente le gusta que lo convenzan. Luego, hay una etapa de cortejo, ¿verdad? Que se van conociendo y se presentan a las familias y piden la bendición de la familia, la guianza de la familia. Luego viene el compromiso. La boda, la luna de miel y la luna de miel no es igual para todos tampoco. Yo conocí de una pareja que su primera pelea fue en la recepción. Y la pelea era que el esposo le dijo a la esposa, mami viene con nosotros para la luna de miel. Otra pareja que yo conozco, como estaban bien ocupados, ambos trabajaban mucho, uno tenía un negocio, decidieron esperar un año para su luna de miel. Y su luna de miel, al fin y al cabo, cuando llegaron a la luna de miel, era un crucero en el mar Mediterráneo. Esto hace como 10 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Naufragó el barco. Ellos tuvieron que salirse del barco, estar en el agua flotando por un tiempo y entonces ser rescatado. No sale igual para todos nosotros, ¿verdad? Pero está esa etapa de hacer ese compromiso y hacerlo públicamente. Y luego viene quizás una etapa, el, ¿qué yo hice? ¿En qué lío me he metido? ¿Cuánto le ha pasado? Estoy solo, no sé si estoy solo, ¿verdad? Yo creo que eso es natural. Pero luego de esa etapa, porque es un cambio drástico, la vida de uno cambia. Y no es que uno dice, no sé si escogí la persona correcta, pero uno dice, pero wow, mi vida cambió, yo estoy listo para esto. Luego viene la convicción del compromiso. Cuando leemos en la Biblia historias de padres de la fe y personas que fueron discípulos y profetas, personas como Abraham, como Jeremías, como Pedro, ¿verdad? Fueron seducidos por Dios. Podemos ver la, esta, este, la diferente etapa en sus vidas también. Dios llama a Abraham y le dice, mira, voy a hacer de ti una nación. Mira, te voy a dar una tierra nueva para ti y para tus descendientes. Y todas las naciones serán bendecidas por ti. Jeremías escribe, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. El versículo 9 de Jeremías 20 dice, y dije, no me acordaré más de él. ¿Cuánto han dicho? Ya yo no quiero ver a esta persona más, ya no quiero él más. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es que no me puedo olvidar de ella. Cuando Dios llama a Jeremías, Dios le dice que desde antes de él nacer, desde antes de él estar en el vientre de su madre, ya a Dios lo había santificado. Y luego cuando lo llama, él le pone palabras en su boca y le dice que también lo puso sobre las naciones y sobre los reinos. Ahí está Dios seduciendo. Ahí está Dios, ¿verdad? Tirando de legado, ¿verdad? Como algunos dicen, tirándole la labia. Abraham, ¿verdad? Jeremías, Pedro. Pedro, a Pedro cuando lo llama le dice, Pedro, te voy a convertir en pescador de hombres. Algo grande. Ven conmigo, sígueme para ser mi discípulo. Y para ese entonces era un honor grande ser llamado por un rabino para ser discípulo. ¿Quién no se enamora cuando se le ofrece tanto? Cuando se le ofrece todo lo que nunca jamás pensó tener. Pero Dios no los sedujo a ellos, no los enamoró para vivir un cuento de hadas. Ni tampoco nos enamora a nosotros para vivir un cuento de hadas. Un teólogo alemán, Diedrich Bonhoeffer, una vez dijo, cuando Dios llama a un hombre, le pide, ven y muere. Voy a repetir eso. Cuando Dios llama a un hombre, le pide, ven y muere. Es un sacrificio. Porque como leímos al principio, Dios requiere todo. Todo. No parte. Sino todo. Cuando nos enamoramos de Él. Primera de Corintios 13 es un capítulo famosísimo, ¿verdad? Que habla sobre el amor y dice muchas cosas sobre el amor y pone un estándar tan alto que quizás pensamos, yo no puedo alcanzar eso. Y una de las cosas que más difícil es cumplir de lo que dice Primera de Corintios 13 sobre el amor. El amor, todo, lo sufre. Cuando nosotros nos estamos enamorando, lo último que pensamos es en sufrir. Lo último que pensamos es en dificultad. Pero el compromiso que hacemos nos hace quedarnos en los tiempos difíciles. El amor ese que sentimos nos da la energía, nos da el ánimo, nos da el poder de quedarnos en medio del sufrimiento. Y quizás este estándar es muy alto. Y hace poco, cuando yo estaba leyendo este capítulo, mucho antes de empezar a preparar este mensaje, yo dije, wow, esto sí que es bien difícil, esto es imposible alcanzar. Pero me recordé que Dios es amor. Así que Primera de Corintios realmente está describiendo a Dios, no a un sentimiento. Está describiendo a Dios mismo. Porque si Dios es amor, entonces podemos leer Primera de Corintios de ese punto de vista. Dios es paciente. Dios no guarda rencor. Dios no es jactancioso. Dios lo sufre todo. Y nos pide a nosotros que amemos como Él. Cuando Él nos está enamorando, nos está invitando a ese mismo tipo de amor. Marcos capítulo 12, versículo 31, que es otro evangelio que habla sobre lo que leímos anteriormente cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor mandamiento. Jesús dice, el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo amamos al prójimo? También la Biblia nos dice, cuando lo busquen, Mateo 25, Jesús está diciendo, va a llegar un día de juicio. Y en ese día de juicio, muchos van a venir a donde mí y van a decir, Jesús, en tu nombre yo eché fuera demonios, yo sané enfermos, yo hice tantas cosas en tu nombre. Y Jesús va a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad que yo nunca los he conocido. Nunca se enamoraron de mí. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando estuve desnudo, no me trajeron ropa. Pero ¿cuándo, Jesús? ¿Cuándo fue que tú estuviste desnudo y nosotros no te traímos ropa? Si no se lo hicieron a uno de ellos, tampoco me lo hicieron a mí. Enamorarse de Dios, enamorarse del Señor Jesucristo, es amar al prójimo como a uno mismo. El amor entre nosotros debe reflejar el amor de Dios. Y muchas veces lo tenemos al revés. Pensamos que el amor de Dios está supuesto reflejar el amor de nosotros. Que Dios ama como nosotros amamos. No. Nosotros debemos amar como Dios ama. Amar al prójimo como a uno mismo. Y eso es difícil hacer. Y muchas veces no vas a sentir hacerlo. Ni tan siquiera con tu propia familia, con tu mejor amigo, con tu cónyuge. Quizás hay momentos, seguramente, que no sientes hacerlo. Pero requiere sacrificio. El enamorarse de Jesús requiere comunicación, requiere intimidad, requiere cantos, como nosotros hacemos cada domingo. Y me imagino que en sus casas también ustedes le cantan a Dios. También cuando uno se enamora de Dios, como se enamora con cualquier otra persona, uno comparte las quejas. Uno es honesto, vulnerable, vulnerable. Y uno entra en esa relación, se supone, con humildad, con sumisión y con servicio. Jesús está disponible y su amor grande está disponible. Él está esperando que te acerques a Él. que te aferres a ese amor que es más grande de lo que puedes imaginar. No sólo por ahora, no sólo cuando estás contento, no sólo cuando te da la piel de gallina, no. En todo tiempo y por toda la eternidad. Porque Él puede cumplir todas las expectativas. ¿Y qué nos detiene? Muchas veces el temor nos detiene. Primera de Juan 4, 18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si estás buscando verificación si la persona que es tu novio o tu novia es la persona adecuada, ¿sí hay temor? No hay amor. El amor perfecto echa fuera el temor. Se ha dado cuenta que los niños cuando tienen temor lo más que le da aliento a ellos es un abrazo. Es ternura. No es que no es que venga al papá o la mamá o alguien y cambie todo lo que le da miedo, lo que le ha causado temor. No, es simplemente esa presencia, ese acercamiento de la persona que lo ama que echa fuera el temor. Y el temor es poderoso, por eso tenemos que vencerlo con el amor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Le escribe Pablo a Timoteo, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. También tenemos que decidir de quiénes somos. Cuando uno está entrando a una relación amorosa, uno dice yo le pertenezco a esa persona. la Biblia nos dice a nosotros que cuando uno se casa, ya yo no soy dueño de mi cuerpo, mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Y cuando nos enamoramos de Jesús, ya nosotros no somos dueños de nuestras vidas, ya le pertenecemos a Dios. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tenemos que decidir de quién somos. Y a menudo nos encontramos divididos entre el mundo y Dios, entre este hogar terrenal y el hogar celestial que Dios nos ha prometido. Pero si realmente estamos enamorados de Jesús y queremos conocerlo profundamente, tenemos que tener en cuenta lo que dice Primera de Juan 2.15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, todos sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor de Dios es para siempre, no es algo fugaz. Muchos de nosotros quizás podemos nombrarlos los enamorados que hemos conocido desde pequeños que se enamoran de este, después se enamoran de la otra. Son unos enamorados pero realmente no es amor porque no dura porque solamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos tenemos que abrir nuestros corazones a ese amor que es único. Juan 4.10 nos dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto Jesús se lo dijo a la mujer samaritana en el pozo que ella fue en una hora que iba a estar sola porque no quería estar rodeada de otra gente. Jesús se encuentra con ella. Una mujer que había tenido cinco esposos y el que tenía en ese momento no era de ella. O sea que estaba buscando amor y sufría una decepción y buscaba amor de nuevo y otra decepción y seguía buscando amor. Algunos de nosotros como mis padres quizá han tenido solamente una novia y han tenido la bendición de casarse con esa única novia pero hay personas que han sido decepcionadas muchas veces. Jesús no nos decepciona y cuando al fin encontramos ese amor cambia nuestra vida. Sabemos que es como ningún otro. Si estamos eligiendo a Jesús sobre todas las cosas de este mundo deberíamos estar buscando conocerlo con todo nuestro corazón. de la misma manera que cuando nosotros nos enamoramos de alguien sacrificamos tiempo con nuestras amistades sacrificamos tiempo de las cosas que hacemos para divertirnos sacrificamos tiempo con nuestros amigos para estar con esa persona para conocer esa persona mejor. Así debemos estar enamorados de Jesús de hacer cualquier sacrificio necesario para conocerlo mejor para acercarnos a él más para tener una intimidad con él y como cada relación comienza con un encuentro la gran mayoría de las relaciones que duran mucho tiempo sean de amistad o sean matrimonio no se planifican ese encuentro inicial no se planifica pero la relación amorosa entre Dios y usted entre Dios y yo si se planificó si fue intencional ese encuentro Juan 3 16 lo dice claramente porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna o sea 11 4 dice con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su selví y puse delante ellos la comida romanos 5 8 y termino con este versículo esto aquí si muestra el amor de Dios más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros cualquiera se enamora de una persona así que da su vida por uno y desde siempre Dios ha estado enamorándonos él nunca ha cesado de mostrar su amor y de seducirnos con su amor la pregunta para nosotros que Dios nos hace agapas me me amas sin condiciones esa es la pregunta que debemos contestar cada día de nuestra vida oremos padre celestial gracias por tu amor infinito gracias señor porque tú nos has prometido una nueva vida una vida en abundancia nos has prometido una vida eterna has prometido hacer todo nuevo has prometido perdonar nuestras ofensas has prometido sanar nuestras heridas has prometido estar con nosotros hasta el fin y has prometido y has prometido que estaremos contigo que ya tú estás preparando un lugar para nosotros para que donde tú estés nosotros también estemos contigo señor sigue enamorándonos y que seamos enamorados por ti sigue seduciéndonos señor y que seamos seducidos por tu gran amor que es perfecto ese amor que cumple sus promesas que no nos va a decepcionar que no nos va a dejar que siempre se mantendrá fiel aun cuando nosotros somos infieles gracias por ese amor señor que tu espíritu santo siempre nos 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 lleve a ese amor nos aferre cada día más fuerte y más fuerte a ese amor y que amemos de la misma manera porque amar al prójimo es amarte a ti que aceptemos ese reto señor y que lo hagamos con alegría con gozo y que a través de los años todavía sintamos esa emoción que todavía sintamos esa 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 llama que está ardiendo gracias señor te lo pedimos todo en el nombre de tu hijo amado jesús amén dios le bendiga amén gracias pastor misael por dejarte estar por el señor desde que el pastor misael abrió la oración diciendo algunos de nosotros hemos llegado aquí arrastrando los pies yo no sé si tú has llegado aquí arrastrando los pedazos de tu matrimonio de tu vida de tus hijos y hoy el señor cierra y te dice con cuerda de amor te atraigo a mí hoy hay un mensaje del cielo iglesia para nosotros dios nos ama si tú tenías una duda déjame decirte mi hermano mi hermana si a ti no te dicen desde muy pequeño o nadie te lo dice hoy dios te dice te amo y el profeta jeremía fue claro y decir con amor eterno te he amado por lo tanto te extendí mi misericordia dice el señor a donde tú te encuentres en la circunstancia de vida que tengas ahí el señor te alcanza y te susurra por medio de su espíritu te amo cuánto reciben el amor de dios en esta tarde amén y como nosotros entendemos que amar al señor es decirle tú eres nuestro tesoro jesús en esta iglesia le decimos continuamente al señor que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón por eso vamos a ofrendar y diezmar al señor con un corazón agradecido con un corazón lleno de amor al señor quiero invitar a mis hermanos si quieres aquí adelante vamos a orar por los diezmos y ofrendas yo quiero que cierres tus ojos conmigo y entreguemos esto al señor de todo corazón padre hoy respondemos a tu amor por nosotros porque tú eres amor porque tú todo lo perdonas todo lo crees todo lo soporta porque tu amor no se agota señor hoy nosotros tus hijos te decimos en respuesta te amamos padre te amamos Jesús te amamos Espíritu Santo hoy entregamos estos diezmos y estas ofrendas que ha sido la provisión que tú nos has dado pero te lo entregamos a ti señor porque el dinero no es nuestro Dios tú eres nuestro Dios pero hemos venido señor no con manos vacías con manos llenas de gratitud entregándote a ti estos diezmos y ofrendas para que tu reino sea extendido señor te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús amén y amén pueden pasar mis hermanos sugieres tengo un par de anuncios que darles y como les decía el señor ha sido bueno sé que hay personas que nos visitan por primera vez queremos decirles somos la iglesia de bridge nosotros construimos puentes para conectarnos los unos con nosotros pero también para que te conectes con Dios estás en el lugar correcto hoy Dios te trajo pero queremos por favor que llenes esta tarjetita azul delante de tu asiento ahí vas a encontrar dos tarjetas una negra y una azul esta azul es para que la llenes con tus datos tu nombre tu teléfono tu correo por favor me la entregas a mí al final del servicio voy a estar en el lobby tenemos un obsequio para ti y queremos darte la más cordial bienvenida también vas a encontrar una tarjeta negra si tienes una petición de oración por favor llénala también me la puedes entregar a mí o hay unos buzones negros en la parte del lobby donde tú la puedes depositar también quería decirles iglesia ¿le gustaría participar en el coro de Semana Santa? ¿quiere más información? vamos a tener un coro así que por favor acérquese a mí al final del servicio te puedo dar más información mujeres hay una noche de pintura nosotras queremos llenar nuestra amistad de color así que nos vamos a reunir las mujeres a una noche de pintura este viernes 16 de febrero también hay un servicio especial el miércoles 14 de febrero toma nota por favor el 14 de febrero a las 7 de la noche vamos a tener un servicio especial y los hombres tienen conferencia de hombres este sábado 24 de febrero por favor regístrate ya las registraciones están abiertas y a los hombres que les gusta jugar softball vamos a tener y vamos a formar un equipo de softball así que también tenemos más información para ustedes ahora nos ponemos en pie para recibir la bendición pastoral ¿cuántos aquí les gusta recibir amor? ¿amén? ¿amén? la pregunta también es ¿cuántos de ustedes cultivan amor? mira si usted no conoce a Dios Él es amor y si usted realmente no tiene a Dios en su corazón y en su vida estará dando verdadero amor o cultivando verdadero amor gracias a Dios que su palabra nos dice cuando uno se enamora de Jesús uno se acerca más y más al Padre que es amor y cuando eso se hace una realidad mire se nos va a ser tan fácil amar y amar al extremo que la palabra de Dios nos dice amar la palabra nos dice ama ora a tus por tus enemigos al que el que no le gusta que ni lo puede ver ni en foto ahí en el en el trabajo hay que amar y orar por ellos ¿cómo le va con eso? estamos entrando al mes del amor y la amistad y espero en Dios de que usted cultive el amor que usted ha recibido y recibe continuamente de parte de Dios estamos aquí por algo y ese propósito es de conocerlo a él más y conocer nuestro propósito por medio de él amén cerremos nuestros ojos inclinemos nuestro rostro ante la presencia de Dios si usted tiene a su cónyuge al lado tome de la mano a un vecino tome de la mano de él de ella mientras oramos Dios Padre te doy gracias por tu pueblo te doy gracias Señor porque nos tienes aquí en este lugar en este país y nos has traído desde lejos por un propósito más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar hoy te pido Padre que nos des aliento que nos des fuerzas para seguir enamorándonos de ti porque si te conocemos en verdad en verdad vamos a saber nuestro propósito en la vida te pido Señor de que bendigas a tu pueblo que los cuides que hagas un cerco espiritual en sus mentes en sus corazones y a donde ellos caminen Padre que a donde ellos vayan que ellos estén que ellos sepan de todo corazón de que tú estás a favor de ellos y que tú los amas no importa sus pasados hasta hasta sus presentes pero tú los amas te pido Señor de que una doble porción de tu sanidad a tu pueblo la doble porción de tu conocimiento amor y gozo para que ellos puedan expandir tu reino en las plataformas a donde tú les has dado a cada uno de ellos que tu rostro resplandezca sobre sus vidas sobre sus trabajos sobre sus escuelas y sus hogares y que ellos puedan sentir una doble porción en esta semana de tu paz que sobrepasa todo entendimiento bendícenos Padre todo esto Señor te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dijo Amén y Amén no se me vaya sino saluda a cinco personas y le dice Dios te ama bueno tenerte aquí